¡Suscríbete al canal! 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 Un 10% de público activo es un canal no inactivo ¿Vale? Y nuestro canal lo cumple de sobra De hecho somos 50.000 personas y los vídeos Suelen superar y no es por fardar Porque de hecho os debo todo a vosotros, suelen superar Las, uy va que me tenía que venir al dojo Las 5.000, 6.000 visitas, así que la verdad Estoy bastante contentillo por ese aspecto Pero bueno, excepto cuando en Minecraft que supera las 3.000 Que estoy bastante más que contento Así que en serio chicos, muchísimas gracias a todos En fin, vale, ahí está Zomber Y estos podemos luchar con ellos y nos dan un poder oculto creo O aquí nos dan una poción, el poder oculto creo Que era en Diamante y Perla, en fin, vamos a ello Podemos combatir contigo, es la mejor Forma de aprender, vamos allá Pokémon Vale, pues vamos a pegar una palicilla a esta cámara Rápida, placaje, por cierto estamos al mismo nivel Pero es que me da igual, porque le voy a pulir yo ¿Veis? O sea, 7 y casi estamos al nivel 8 Así que, en fin, vamos a luchar ahora con esta Hace poco que soy amiga de mi Pokémon, no sé si podría Hacerlo bien, pero ¿te apetece combatir? Necesito probar las cosas que he aprendido o se me olvidarán No sé que has aprendido, un Bidup O sea, lo... Vale, uff Vamos a hacer la técnica de cambio, sé que igual me lo podría Cargar, pero así aprovecho y este también me suba al 9 O eso creo, sí, vale una al 8 y una al 9 Evolucionan bastante pronto, de hecho, así que perfecto Bien, pensaba que lo íbamos A hacer bien, pero me impresionó mucho tu técnica Eres imparable, si quieres hablar con mi amigo Para que te dé un objeto chulo, vaya Esto se te da genial, y mira que estuvimos todos los días Pero no estamos a tu altura, seguro Que se usan esta poción mejor que nadie, toda tuya Y nos dan una poción, hay que ser rata La verdad, o sea, porque, en fin, una poción Tampoco es, yo que sé, chicos, pero Pero bueno, es igual, oye, si así son felices En Diamante y Parla nos daban poder oculto, sí que es cierto Que el profesor Serval no nos daba retroceso Entonces si no sería muy opetodo Eh, Gasta, ¿también has venido a estudiar? Pues ya me he adelantado Ya me sé todo lo que viene a la pizarra Porque como entrenador, tengo que saber cosas que mis Pokémon Para que mis Pokémon no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, Gasta, ¿qué te trae a ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Oh, el paquete, que ahora dice que tiene dos mapas Y te dice, ¿y qué se supone que es? Anda, un mapa, este... Perdón, son dos Los mapas me gustan, pero con uno vale, ¿no? Ten, quédate el otro Muchas gracias por el mapa, Zomber O sea, eres un rival, pero eres un rival majo No eres un rival de, vamos a fastidiar al otro poniéndole trampes Para así ganar yo No, no, eres un rival majo Vale, según el mapa, ahora tengo que ir a Ciudad Espírita Su gimnasio será perfecto para entrenar a mis Pokémon más nuevos Si sigo así, seré el mejor entrenador de todos los tiempos Nos vemos, Zom Venga, pues pírate ya, rival, por favor Porque me estás molestando más que otra cosa, ¿eh? Más que otra cosa, molestas un poco Márgala un mapa, pero eres muy lento Muy manco y no sé, chicos O sea, aquí realmente el rival en Pokémon Platino Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Digamos que es, no sé Es como manquillo y ya está Vamos a dejarlo en manquillo y fuera La verdad es que Pokémon Platino para mi gusto Es uno de los juegos más fáciles Que sí que podría completar en Noodlock Pero no lo quiero hacer en Noodlock Porque me propuse terminar esta serie Y luego me matan y está el típico No, termina la serie, no sé qué Porque yo tengo esa mala suerte O sea, no se me da mal del todo, digamos Pero cuando juego en Noodlock No sé por qué La suerte se me pone en contra Pero bueno, es lo que hay Porque, por ejemplo, en Pokémon Rubio, Mega y Cefiro Alfa El Let's Play normal Que además lo jugué en dos días y todo rápido Creo que no se murió ningún Pokémon No se murieron uno o dos, ¿sabes? O sea, fue una tontería Pero oye, seguro que si hago Noodlock se me mueren todos A ver, a ver Voy a decirte una cosa Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador Si no tiene un Pokerreloj Eso lo sabías, ¿no? Y también sabrás lo de que es un Pokerreloj, espero Vaya, si quieres un caso raro Soy el hombre indicado para explicártelo Por qué yo inventé el Pokerreloj Además, soy el fabricante Y ahora estoy en plena campaña de promoción Para participar, solo tienes que buscar a tres payasos en Ciudad Juileo Si los encuentras, te regalaré un fantástico Pokerreloj Vale, aquí está el primero Los voy a conseguir en orden Porque están, digamos, desordenados Este es el primero Luego está el tercero Y luego está el segundo Así que en orden lo vamos a hacer Hola, soy un payaso de la campaña del Pokerreloj Ahí va, me pregunta ¿Un Pokémon crece derrotando a otros Pokémon y ganando puntos de experiencia? Sí, obviamente Bingo, correcto Correctísimo, diría yo ¿Los Pokémon se hacen fuego más fuertes? Vale, no lo voy a leer así O sea, que me la pela, tío Eso ya lo sé O sea, esto es en plan, te dan un Pokerreloj Que está bien, oye Y además aprendes un poco Sobre todo si acabas de empezar a jugar Te viene bastante bien, ¿no? Uy, va ¿Por qué entro a la tienda? No quiero comprar nada Yo, yo que me regalen cosas Yo no compro nada En Pokémon, la verdad que hasta la liga No creo que compre nada de momento Porque voy a cerrar ¿Veis? Este es el tercero Y este es el segundo Vamos a conseguirlo en orden Y ya Vale Hola, soy un payaso de la campaña del Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Hay distintos tipos de Pokémon? ¿Hay también distintos tipos de movimientos? Obviamente Bingo, correcto Correctísimo, diría yo Que le he dado a la A Pero bueno, me he acordado Me he quedado ahí Memoria fotográfica OP for the win En fin Si el tipo de Pokémon coincide con el tipo de movimiento La efectividad de este movimiento es mucho mayor Aquí tienes Te has ganado un cupón para el Pokerreloj Muchas gracias, hombre Muchas gracias Gracias, muchos Vale, tenemos el segundo cupón Para el Pokerreloj Y aquí queda Conseguir el tercer cuponcito Hola Hola Soy un payaso de la campaña del Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Pueden llevar objetos los Pokémon? Obviamente que un Pokémon puede llevar objetos O sea, es que A ver No sé Nos han dado una gala rápida Y nos han dicho que es para ponérselo un Pokémon De hecho O sea, que si nunca has jugado realmente Tampoco te supone Mucho problema En fin Vale, ya tenemos los tres bichos Vamos a canjearlos por el Pokerreloj Que mola Porque lo tenemos en la pantalla inferior Y oye Bien Deja que cuente tus cupones Voy a utilizar este Pokerreloj Uno, dos y tres Bravo Ole y ole Al cambio de estos cupones Te hago entrega de este Pokerreloj Ya lo tenemos justamente en la pantalla inferior Ahora Pues os enseñaré un poco ¿Cómo va? Pues ayer funciones al Pokerreloj Para hacerlo aún más versátil Toca la pantalla del Pokerreloj Y curiosé A lo a gusto Vale, vamos a ver que funciones tenemos Porque nos dan más Pero no sé muy en dónde Si sabéis dónde Lo podéis poner Es que no de acuerdo Lo sabía en su momento Pero ahora chicos Al 100% no Vale, contador de pasos Es útil para los huevos Calculadora Bueno, por si hay que hacer alguna cuenta Por ahí ahora Y tenemos también el equipo ¿Vale? Para ver la vida Y eso pues así Imaginaos, ¿no? Estamos jugando tranquilamente Y no nos apetece entrar en el equipo Así que así lo tenemos En fin Aquí podéis ver ahora la que grabo Ahora estoy grabando relativamente pronto Así que pues Ahí la veis Vale, bueno, vamos a Espera, espera Es verdad Tengo al equipo curado Que lo he visto en el Pokerreloj Porque es que aquí nos espera el rival Y claro No es cuestión de no tener al equipo curado Mucho de un suscriptor Que me dijo que Lo de los puntos negros En el mapa Lo he quitado Muchísimas gracias No me acuerdo como te llamabas Pero en serio Me lo dijo por Twitter Muchísimas gracias Te lo agradezco Y en fin Muchísimas gracias Sería poniendo en el emulador Options Y después de esto Que perfecto Sí que juego en emulador Pero por comidad a la hora de grabar Como sabéis Tengo el juego original ¿Vale? Y dos veces Tanto en japonés como en español Así que Lo digo porque muchos me dicen Juegas pirata No sé qué, no sé cuánto Y no, yo no apoyo para nada La piratería Y yo de hecho Si utilizo algo pirata Es porque ya lo tengo original Y digamos Me es más cómodo Porque grabar en un juego así Es muchísimo más cómodo Que en la 3DS Y lo de poder acelerarlo y tal Ayuda bastante Y ahorramos bastante tiempo Que realmente Pues sea O sea, una ruta En la que esté llena de entrenadores Así aburridos y tal Pues sea, no sé Se agradece bastante Pero bueno Hegansta Dicen que has mejorado un montón Si nos hemos visto hace un minuto Pero bueno, en fin Yo Tengo esas preguntas Pues claro que he mejorado Venga, voy a demostrártelo Vamos a luchar a la cámara rápida Contra el rival Por Dios Es que le sacamos un nivel Hasta su maldito starter ¿Sabes? Polón, que peca Piplop Piplop Vale, pues Piplop También vamos a ir con este Y en caso Vale, no muere No, no Es que, guau Me está reventando Pero bueno Estoy entrando muchísimo a Arial Pero por esto mismo Porque quería ataque a Aala Ahora vamos a apartarle un poco Porque quiero tener un Monferno Con urgencias Y en ultrapuño La primera medalla Va a ser imposible con este equipo Así que, en fin ¿Cómo? ¿Que he perdido? ¿Cómo es posible? Pues, ¿sabes qué te digo? Que esta es la última vez que pierdo Porque yo voy a ser el entrenador Más duro del mundo Ya verás Y tengo que empezar por ir al gimnasio De Ciudad Pirita Vale, pues vete al gimnasio de Ciudad Pirita Y voy a llegar muy bien preparado Pues pírate, tío Si es que no te echo de menos tampoco O sea, no te voy a decir No, tío No te vayas Por favor, no O sea, yo quiero que Yo te deseo lo mejor, tío Pero por favor Dejame un poquito en paz ¿Vale? En fin, vamos aquí a ver ¿Qué nos dice este entrenador? Extraigo mi vitalidad de mis Pokémon Ahora verás Cricketot, Zubat En serio, un Cricketot ¿Sabes? Cuidado O sea, buah Qué vitalidad, eh Le he quemado además O sea, pobre Cricketot, tío Y este Zubat Pues creo que no va a tener un destino Tampoco mucho más favorecedor Pero igualmente ha muerto Así que no pasa nada Vale Ya está Hemos encontrado una Pokéball Cuanto menos interesante Sí No voy a atrapar Pokémon en esta ruta No sé que me salga un Shiny El caso es que me salga un Shiny Obviamente la atrapo Pero no va a ser el caso Ahora me salgo en este entrenador Y me cago en todo Nunca me separo de mis Syncs Estamos muy unidos Vale, pues Enhorabuena O sea ¿Qué quieres, tío? Un pin En serio Te doy un pin si quieres Pero ¿Qué mierda mensajes es ese? En serio En serio, tío Replantéatelo Por Dios O sea, madre mía Combate conmigo A ver si estoy listo Para el gimnasio Pokémon Pues a ver Igual sí, igual no Depende No, creo que no estás listo Porque te he pegado Unas muy buenas hostias De hecho, este es un Pokémon A ver, un momento Que es que no me acuerdo Ahora notaremos más diferencia Entre ataque y ataque especial Si veis 20 y 18 Dos puntos Antes solo era uno, creo Pero claro Cuando más vamos subiendo nivel Más se nota Es un Pokémon Que quitaría más Con un rueda a fuego Obviamente que un asco O sea, aparte de que Esperad Que un Iba a decir que igual Le necesito Pero no, no voy a atrapar Un Bidouf Porque para las semidos Sí, sí Necesito No, pero es que aparecen Joutts No, pero Bidouf es más útil Yo creo para amigos O esta es una entrenadora Mira por dónde, vale Pues es igual, chicos Ya la atraparemos En otro momento Aparecen Bidoufs Y Bivarels Apunta para en esta región Así que, en fin Estaba buscando Pokémon Y te encuentro a ti Pues oye Pues no está mal, ¿no? O si está mal Me estás haciendo bullying Vale, o sea En fin Vamos a Fácil, ¿no? O sea, combate Cuando menos fácil Divel 12 ya Madre mía A ver Nos espera otro combate Y luego que haya objetos En esta ruta Así que, ojo El líder de gimnasio De Ciudad Pirita Me ha dado una medalla Pues a ver qué Pokémon tiene Sí, con un Sairax Sin ataques tipo agua Creo que además recordar No sé cómo Te la habrá regalado No sé Le habrás hecho un trabajillo manual Dija Porque si no No sé cómo ha dado una medalla Realmente Porque con un Con ese Pokémon es imposible O sea, vamos Yo creo que se ha dejado ganar O algo Porque si no No sé En fin, chicos Os dije que tenía 153 interacciones Que os recordáis Ahora tengo 203 O sea que Imaginaos No sé qué coño Está pasando en Twitter En serio Se ha vuelto la gente loca Joder Me gustaría tener telepatía Para poder mirarlo Además Twitter es una red social Que Es decir, chicos Es como el SIDA Vicia Vicia un montonazo Porque estás ahí No sé qué Y de repente No Vale, este hombre Nos va a dar una MT Creo Sí No, una de mí Ese poca reloj nuevecito Esa poca soltura Esto Te veo un poco verde En eso de entrenar Acierto, ¿verdad? No pasa nada Todos empezamos así Lo importante es querer a los Pokémon Mira Te voy a regalar una máquina oculta Por ser tú Que ese destello Creo no Golpe roca Golpe roca Cierto Que nos sirve para Después de la medida Poder bajar al piso de abajo Así que bien Vale Sí, sí Sé que es golpe roca Si un Pokémon aprende Golpe roca Podrá romper rocas del camino Pero para que pueda usarlo Tú tienes que tener también La medalla de Ciudad Pirita Si no la tienes No podrás hacer que el Pokémon Utilice el movimiento Golpe roca Fuera de los combates Vaya Épico, ¿eh, chicos? Como eso se ha quedado el body A mí se me ha quedado Igual que antes En fin Vamos a seguir por esta Por esta rutilla Porque vamos A ver El que hice Los entrenadores adaptamos desafíos En cualquier lugar Sí Vale, pues nada Pues, oye No tienes que ajustar este desafío Porque estoy en cualquier lugar Vale, estamos a nada De evolucionar, chicos No, con suerte Sí, yo creo que en este episodio Evolucionaremos, ¿eh? Estamos un poquito jodidos de vida Pero yo creo que en este episodio igualmente Aunque de estar jodidos de vida Vamos a evolucionar Para celebrar que me he cruzado la cueva Voy a combatir contigo Sí Vale, pues venga Combate Un video fan 9 No creo que evolucione No, se ha quedado un cerquilla Pero bueno, chicos En cualquier caso Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Si os ha gustado Recordad que lo podéis apoyar Con un me gusta Y si queréis otro nuevo episodio mañana Simplemente tenemos que llegar A la cifra de 500 me gustas Así que yo creo que lo podemos superar Y nada, chicos Sin más deciros Que nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Por haber visto este vídeo Si habéis llegado hasta aquí Pues en serio Sois unos putos amos Porque tampoco ha sido un episodio Muy para allá Pero bueno Sin más espero haberos entretenido Un poquitín con el comentario Así que nada, chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós